...de mi hijo, que se ve como se puede ayudar por su presencia en esta casa y especialmente al padre Carlos, que es desde tan lejos que está en esta tierra un poquito de traición que a veces se puede ayudar a las que van a cumplir a nuestras vidas, pero es algo bonito Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito idilio De mi amor ¡A bailar, moreno! ¡A bailar, moreno! ¡Payazo, amor! ¡A bailar, moreno! ¡A bailar, moreno! ¿Saben quién es? ¡Moya puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bailando, wichos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Suenan las matracas de este pobre corazón La morenita idilio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor ¡A bailar, morenita bella flor! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón La morenita idilio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón La morenita idilio de mi amor La morenita idilio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor ¡Bailar, morenita bella flor! ¡Bailar, morenita bella flor! ¡Bailar, morenita bella flor! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volveré a soñar por ti Te he perdido para siempre Te he perdido para siempre No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! Música 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver de mí Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Música Que te he perdido para siempre Música ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Música Si cada noche me muero de recordar Su gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Ay, tu cariño Aún vive en mí Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay como duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir, ay como duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no lloro Ya no llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te vaya bien Y cuando te voy a partir Un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Pero Los detalles Earth No Ed expedition Gracias por ver el video.